Respecto al panorama político, el también abogado manifestó que con la alianza PRD, PLD y FUPO, el PRM no tendrá oportunidad alguna. Que dos son más que uno, y ahora no son dos, sino son tres. Será una pela de calzón quitado. En cuanto a sus aspiraciones políticas, asegura que la sociedad desea que los abogados se integren a este sector para cambiar las leyes que van en contra de los ciudadanos. Que no es repartiendo huevitos y cositas que se van a hacer los cambios. Aquí se necesita que haya una verdadera reforma social que le proporcione alimentos, pensiones a todas las personas que pasan de los 65 años. Que no importa que nunca haya trabajado, pero que reciba una pensión. Para que los viejos no se mueran por falta de medicina y por falta de alimentos.